El gran susto con la salud del hijo de Carmen Borrego, desde entonces lleva un desfibrilador. Carmen Borrego acaba de vivir uno de los días más especiales con la boda de su hijo José María. La colaboradora se ha mostrado pletórica tal, y como se puede ver en la exclusiva en la que lecturas da esta semana todos los detalles del enlace más esperado por la familia Campos. Carmen ha sentido muchísima felicidad al ver a su hijo casarse con Paola Olmedo. Un instante que le ha valido para hacer balance de algunos de los momentos vividos junto a su primogénito, entre los que destaca uno súper difícil que tiene que ver con un problema de salud. Carmen Borrego ha recordado que cuando su hijo José María tenía 23 años, nos llevamos un susto grande. La colaboradora ha contado que él tiene síndrome de brugada, una dolencia por la que incluso lleva un desfibrilador. Así que para la hermana de Terelu Campos, ver a su hijo tan feliz en el día de su boda con Paola, ha sido súper especial. Además, tiene clarísimo que su nuera ha ayudado muchísimo a que José María sea tan feliz como es ahora. Así nos lo ha contado al decir que Paola ha conseguido que mi hijo sea mucho más alegre. Carmen Borrego está encantada con la ya mujer de su hijo, con la que tiene una excelente relación. De Paola nos ha dicho que ella es muy familiar, y me ha acercado muchísimo a mi hijo. Desde que José María está junto a su pareja, viene más a casa. Algo que a la colaboradora le hace muy feliz, y por eso dice que estará eternamente agradecida a su nuera, de la que no deja de hablar maravillas. Por cuestiones como esta, aunque los grandes protagonistas de la boda han sido los novios, Carmen Borrego ha vivido un día que jamás olvidará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!